Autoridades de justicia solicitaron que se apruebe una nueva prórroga al régimen de excepción. Aseguran que la medida ha permitido la captura de más de 57 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas. Vamos a tener una reducción de la tasa de homicidios con respecto al año pasado superior al 50%. De acuerdo con el titular de seguridad, se debe a la implementación del régimen de excepción que de marzo a noviembre de este año ha dejado como resultado la detención de 57 mil 568 pandilleros, de los cuales 843 fueron perfilados como cabecillas. Nueve sillas de la principal estructura criminal en el país que se encuentran en manos de la justicia, así como la incautación de 1.862 armas de fuego, 2.276 vehículos, 13.556 celulares y más de 1.4 millones de dólares en efectivo. Y gracias a esa reducción de estos índices de criminalidad, que los millones de salvadoreños honrados podemos salir a las calles y disfrutar todas las bellezas y eventos artísticos y culturales que ofrece nuestro país. Villatoro también informó que en lo que va de la administración del Ejecutivo se registran 238 días sin homicidios. No vamos a tolerar que estas estructuras sigan cometiendo los crímenes en contra de la población y como ya se lo demostramos con el cerco militar de Comasagua, aquella estructura que le haga daño a un salvadoreño de bien va a tener la respuesta entera de todas las instituciones de seguridad. Para continuar con el combate de estructuras criminales, el país se mantendrá bajo la medida de seguridad que, de acuerdo a recientes encuestas, tiene el aval de la población y finalizaría a mediados de diciembre. Este es un informe.